En la Ciudad de México está a punto de aprobarse una ley que castiga hasta con tres años de cárcel a las personas que discriminen laboral o socialmente a los que tienen tatuajes. No sé, eso depende, depende de lo que tenga tatuado. Yo opino que la persona si tiene un tatuaje es porque significa algo, porque si lo tiene nada más porque sí, entonces no. En lo personal yo veo que es algo, un avance en el país, ya que no es ningún impedimento para las personas que desean laborar, que tienen conocimientos en algún ramo, en algún trabajo. Solo la imagen no puede perjudicar a una persona en cuanto a su desempeño laboral. Bueno, independientemente de la ley, es mi punto de vista. O sea, yo puedo como aceptarlo o no aceptarlo, todo depende de uno, ¿no? O sea, es el criterio. Yo puedo decir, a mí no me gusta tener empleados tatuados porque dan mala imagen. En lo social, pues no podemos juzgar a una persona simplemente por su imagen. Entonces yo lo veo como que estamos dando un gran paso, ya que en otros países no se toma en cuenta ese tipo de cosas o de contrariedades en cuanto a la imagen de una persona. Pues yo prefiero trabajar allá más por los precios, el salario. Pero, pues allá, aquí te dicen más por los tatuajes que allá. Allá como quieran, te dicen, no, pues ponte una camisa de manga larga ya al trabajo. Pero aquí te dicen, no, es nomás el bien, te dicen, no, no. Entonces, ¿por qué no en México que esta ley llegue con enhorabuena y pues todos salgamos adelante como país simplemente trabajando y salir adelante siendo como somos, como lo que opinamos, como lo que somos, no por cómo nos vemos? No tiene nada que ver con su personalidad. Su personalidad es otra cosa distinta a los gustos de cada persona. También me comentabas hace unos momentos que tú estuviste presente cuando se habló acerca de esta ley. Claro que sí. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, hubo una exposición de tatuajes, con una semiconferencia donde se habló con grandes personalidades del tatuaje, de la perforación a nivel mundial. Se impuso que probablemente podríamos lanzar una reforma, un proyecto para una reforma de ley para llevar a cabo esta ley, esta norma para evitar ese tipo de contrariedades con la... Pues yo digo que no debería ser así porque hay mucha gente que, por decir, los del otro lado, la mayoría de los muchachos jóvenes están tatuados y pues no tienen nada que ver, no sé por qué la discriminación. Con la sociedad. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que esta esté apenas en el proceso de que si se aprueba, si no se aprueba? Pues imagínate, fue más o menos como en marzo del 2001, 98, 99, 2001, exactamente. Ya estamos en el 2014. Pero bueno, nunca es tarde y pues enhorabuena y en mi opinión es lo mejor que puede pasar siendo una persona tatuada que ha tenido sufrido discriminaciones también. No, pues la verdad yo digo que, o sea, cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, o sea, si le va a dar trabajo en buena onda, pues que se lo den, ¿no? Y no hay por qué discriminar a nadie. ¿Has sufrido algún tipo de discriminación? Sí, laboralmente, cuando era más joven, no siempre fui tatuador, también fui una persona que tenía tatuajes y que quería conseguir un empleo. Entonces, varias veces sí fui parte de esta discriminación. Pues esta es la opinión de una persona que se dedica a hacer tatuajes y que pues además tiene su propio lugar. ¿Tú le darías empleo a una persona que está tatuada o irías a pedir empleo sin el miedo de poder ser discriminado? Visítanos en nuestro sitio RDTV. Todos tienen derecho a trabajar. Tatuaje no creo que cambie algo. Nosotros desempeñan bien su trabajo. No hay problema.